Vamos a iniciar con este ¿Quién supieres mí? de Ramón de Campoamor Escribíme una carta, señor cura Ya sé, ¿para quién es? ¿Sabéis quién es porque una noche oscura nos visteis juntos? Pues, perdonad, mas no extraño ese tropiezo La noche, la ocasión, dadme pluma y papel Gracias, empiezo Mi querido Ramón ¿Querido? Pero, en fin, ya lo habéis puesto Si no queréis, sí, sí Qué triste estoy ¿No es eso? Ay, por supuesto Qué triste estoy sin ti Una congoja de empezarme bien ¿Cómo sabéis, mi madre? Para un viejo, una niña tiene el pecho de cristal ¿Qué es sin ti el mundo? Un valle de amargura ¿Y contigo? Úne bien Haced la letra clara, señor cura Que lo entienda eso bien El beso afiel que de marchar a punto de mí ¿Cómo sabéis? Cuando se va y se viene y se está junto siempre No os apretéis Y si volver tu afecto no procura Tanto me hará sufrir ¿Sufrir y nada más? Ay, no, señor cura Que me voy a morir ¿Morir? ¿Sabéis qué es ofender al cielo? Pues sí, señor Morir Yo no puedo morir Ay, qué hombre de hielo ¿Quién supiera escribir? Señor rector Señor rector En vano me queréis complacer Si no encarnan los signos de la mano Todo el ser de mi ser Escribidle por Dios Que el alma mía ya en mí no quiere estar Que la pena no me ahoga cada día Porque puedo llorar Que mis labios Las rosas de su aliento No se saben abrir Que olvidan de la risa el movimiento A fuerza de sentir Que mis ojos El que tiene por tan bellos Cargados con mi afán Como no tienen con quien se miren ellos Cerrados siempre están Que siendo por su causa El alma mía Goza tanto en sufrir Ay, Dios mío ¿Cuántas cosas le diría Si supiera escribir? Pues señor Bravo amor Copio y concluyo Agón, rarambón En fin Que es inútil saber para esto Argullo Ni el griego Ni el atlímpico Gracias